y el sol, súbeme a la radio. Lo dejó en la basura. Uf. La persona, el que atiende ahí en la tiendita, ¿verdad? Ajá. Se dio cuenta y lo guardó por 10 días. Me imagino que pensó como que, se lo doy, no se lo doy, ¿qué hago? Nah. Pues se lo devolvió. Hasta ahora no se sabe la fecha en la que la ganadora recibirá el premio, así como tampoco cuánto dinero le dará a los propietarios de la tienda. Espero que algo. Por haberle devuelto el boleto. Pero, Enrique, imagínate qué buen corazón sí le tiene que dar. Yo diría que por lo menos un 30%, porque iba a tener nada. O sea, si esa persona... Es que yo me quedo sorprendido de que alguien devolvió ese ticket. La semana pasada fue la mujer que entonces lavó el ticket y lo perdió completamente. Y ella estaba diciendo, me gané el dinero. Y ella dijeron, bueno, si no tienes el ticket para comprobarlo, no te ganaste nada. Y aquí entonces ella por error lo tiró a la basura y gracias a Dios que alguien se encontró eso ahí. ¿Esta persona habrá chequeado esos números a ver si eran los tickets? ¿Era el ganador? Sí, la persona que se encontró el ticket sabía que tenía un valor de un millón de dólares y todavía lo devolvió. Sí, para que tú sepas que hay gente buena. Pero en este cuarto, a ver, ¿quién devuelve el ticket? Es que te... Yo me desapareco. Sí, a Jaro lo amanece en Santo Domingo y Julio en Managua. Vamos a hablar claro. Oye, el Huaca Chisme viene a continuación, Gina, ¿qué nos traes? Ay, pues Evie Quinn tuvo que salir a decir que en realidad es mujer y no hombre. Te voy a explicar la que se armó ayer por un meme súper cruel que le hicieron referente a su... ¿Cómo ha cambiado el antes y después de Evie Quinn? Esto en un ratito. En el Huaca Chisme. No, no, no. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. Arregla tu sonrisa de forma asequible en Foreseal Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. ¿No tienes que hacer pago inicial? ¿Cero de intereses en financiamiento desde la oficina? ¿No tienes que dar cheque de crédito de banco? Y se aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y radiografía gratis. 5-6-1-3-28-1-5-5-5-5. Se habla español. Visite Foreseal Family Orthodontics.com Únete a Monarch Health Services durante el mes de concientización sobre STD de abril para el desafío SIP y apoyar la concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual y alentar a todos a tomar el control de su salud sexual. Publica un video o una foto tomando un SIP de su bebida en las redes sociales con los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y etiqueta a otros para que participen. Únete al desafío SIP hoy. Trabajando juntos podemos ayudar a impulsar la concientización sobre STD y las donaciones para expandir los servicios de salud sexual para todos. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera yo he ayudado mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámane a mí, Nelson Baez, 500-5555. Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeña, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social, visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿A favor o en contra? Eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast Mary debaten en directo este tema. También en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte. No buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. Miquelove Ultra Pure Gold pone el sol en cada botella. USDA Certified Organic. Para celebrar Miquelove Ultra Pure Gold y la superestrella de la música latina Maluma. Colaboran para lanzar una nueva canción caliente con el sol mismo. Y quieren darle mil dólares en oro puro y boletos para el concierto en octubre. Regístrese en Mia94.com Miquelove Ultra Pure Gold es distribuido con orgullo por Brown Distributing Company. Quien siempre le recuerda que debe beber de manera responsable. Grab your gear. Workouts you'll love. We mean really love are here. Say goodbye to workout boredom with iFit. The premier fitness app that's more than one million members strong. With the iFit app, a personalized fitness journey is delivered directly to you wherever that may be. The beach, your living room, your backyard. Join celebrity fitness trainers who dispel expert advice and motivational mantras that will move you. Ready to do more with your workouts? Visit iFit.com slash activate to start your 30-day free trial today. Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana. Pero, ¿qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast de Mary, debaten el tema de sus conversaciones en directo, en los foros de cannabis y en su web y redes sociales. No intentan o tratan de convencerte. Tampoco buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Entra en mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Mary, edúcate, aprende. Hola, mi nombre es Bill y conduzco un camión. Mi camión pesa 80 mil libras. Cuando me pasas a mi derecha, no puedo verte. Mantente alejado de mis puntos ciegos y solo pásame por mi izquierda. Y nunca te quedes junto a un camión o autobús grande. Recuerde, comparta siempre la carretera con vehículos comerciales. Un mensaje que le trajo el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Ya llegó la nueva línea de herramientas eléctricas Flex solo en Lowe's. La favorita de los pros en la lista de innovación de Lowe's por sus baterías con 20% más potencia, mayor rendimiento y una carga más rápida. Compra en tiendas o Lowe's.com. Lowe's, el nuevo hogar de los pros. Comparado con otros centros nacionales para el hogar con Flex de 24 voltios. Baterías Flex de 24 voltios comparadas con las baterías de 18 voltios, 20 máximo, que utilizan las mismas celdas, solo en Estados Unidos. Soy Dr. Andrea Russo. A cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Viernes. Son. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBCUniversal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law & Order SVU streaming now. Find the flavors you crave and the savings you love. Bilon Coffee. 10 ounces, $1.99. Plum Tomatoes. 79 cents a pound. Valor through June 1st. Shop now at Zedanos. O, 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 O'Reilly. ¿Tu vehículo no frena como debería? Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts durante las ofertas de primavera y ahorra al comprar balatas, rotores, fluidos, desengrasantes y más. Nuestros expertos en autopartes te ayudarán a encontrar todo lo que necesites. Realiza tus compras en tu tienda más cercana o en O'ReillyAuto.com. O, 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 O'Reilly. Auto Parts. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. 15 minutos te pueden salvar 15% o más. Oh, esa es una chave que usamos en el softball. Uh, ¿qué? Es, uh, en realidad Geico. Cuando alguien golpea un triplo, nos llamaríamos a nuestras batas y gritaríamos ¡15 minutos te pueden salvar 15% o más! Pero nunca nos conseguimos usarlo. Porque we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico. Because they help save people money? Geico? Yeah. They were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. To all the haters who are watching the page right now, I hope this display of American love for freedom triggers all of you. There's something changing in this country about the way we see guns. And that change isn't coming from the National Rifle Association. The NRA is selling you out. We want to tell you about a movement that's growing inside the gun world. Every single time the government has a complete registration of firearms, genocide happens. One that's unrecognizable to a lot of gun owners. And I don't think anybody has ever, ever said that I was weak on my belief of Second Amendment rights. I'm Lisa Hagan. And I'm Chris Haxel. We're the hosts of No Com... No, no, no. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento. Con Enrique Santos. En tu 94.9. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6 con 52 minutos. Buenos días, el show de Enrique Santos. Feliz amanecer y gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles, ombligo de la semana, 26 de mayo. Gina, ¿qué tenemos? Pues fíjate que el Departamento de Bomberos, el personal de rescate y también las autoridades del Condado Miami-Dade envían una alerta a los bañistas, a los que vayan a la playa este fin de semana. Que tengan mucho cuidado porque sabes que la marea está alta. Hay resacas y también hay mucho viento. Quiere decir que cuando usted se meta al mar, tengan mucho cuidado. O sea, y de verdad que sí, yo les recomiendo que si lo agarra una corriente en el agua, hágale como en la vida. Déjese llevar por la corriente porque eventualmente lo va a traer a la orilla. No vaya en contra de la corriente. Y que usen sentido común, Gina, sabes que la semana antepasada, tengo entendido que en Miami Beach había una turista que estaba, se iba a tirar al agua y alguien le había dicho, bueno, tírate por las piedras, no donde están las otras personas de la arena. Así estás lejos de esa persona y te protege del COVID. Y se tiró por las piedras y entonces por la marea la chocó de ella contra las piernas, se dañó la pierna. She got hurt. It's just not very, not very intelligent. Y todo eso para protegerla supuestamente del COVID, imagínate. La Florida se está preparando para la temporada de huracanes que comienza el primero de junio. Y recuerda que compras tax free comenzando este viernes pasado mañana. Tax free, todas las cosas, los suministros. ¿Oíste, Gina, para la batería? Sí, baterías para... ¿Para el consolador? ¿Perdón? ¿Que tu mamá qué? ¿Que tu mamá qué? ¿Tu mamá te mandó a comprar pilas o qué? Si yo le compro, pues. Oye, tú sabes, el problema que yo tengo es que los juguetes que tienen los perros míos, Charlie y Bruce, se parecen a juguetes de esos. Cuando suena Daddy Yankee. Que la que hay, mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor, by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol Myers Squibb and Pfizer. Michelob Ultra Pure Gold y Maluma tienen un motivo para celebrar. Este nuevo lanzamiento ofrece una sensación de renovación que durará mucho más allá de la hora dorada. La nueva canción de Maluma, Ruma, puro oro anthem, se combina con la asociación de Michelob Ultra Pure Gold y la sostenibilidad. Además, regístrese para ganar mil dólares en Pure Gold y boletos para el concierto de octubre en Mia94.com. Distribuido con orgullo por Brown Distributing Company, quien siempre le recuerda que debe disfrutar de manera responsable. Hola, mi nombre es Bill y conduzco un camión. Mi camión pesa 80 mil libras. Cuando me pasas a mi derecha, no puedo verte. Mantente alejado de mis puntos ciegos y solo pásame por mi izquierda. Y nunca te quedes junto a un camión o autobús grande. Recuerde, comparta siempre la carretera con vehículos comerciales. Un mensaje que le trajo el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Dispel expert advice and motivational mantras that will move you. Ready to do more with your workouts? Visit ifit.com slash activate to start your 30-day free trial today. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBCUniversal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at peacocktv.com. Law & Order SVU streaming now. Michelob Ultra Pure Gold y Maluma tienen un motivo. Para celebrar, este nuevo lanzamiento ofrece una sensación de renovación que durará mucho más allá de la hora dorada. La nueva canción de Maluma, Ruma, puro oro anthem, se combina con la asociación de Michelob Ultra Pure Gold y la sostenibilidad. Además, regístrese para ganar mil dólares en Pure Gold y boletos para el concierto de octubre en MIA94.3.com. Distribuido con orgullo por Brown Distributing Company, quien siempre le recuerda que debe disfrutar de manera responsable. Arregla tu sonrisa de forma asequible. En Forest Hill Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. No tienes que hacer pago inicial, cero de intereses en financiamiento desde la oficina. ¿No tienes que dar cheque de crédito de banco? Y se aceptan todos los seguros, incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y radiografía gratis. 5-6-1-3-28-1-5-5-5. Se habla español. Visite Forest Hill Family Orthodontics.com. Enfoquémonos en el mes de la concientización sobre STD, conociendo tu estado y uniéndonos al desafío SIP. Monarch Health Services y The SIP Challenge tienen como objetivo promover la conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual y las conversaciones sobre la salud y el bienestar sexuales. Participa publicando un video, foto o boomerang en tus redes sociales y usa los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y considera ser una donación para crear conciencia. Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555. Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana. ¿Pero qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast de Mary, debaten el tema de sus conversaciones en directo, en los foros de cannabis y en su web y redes sociales. No intentan o tratan de convencerte. Tampoco buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Entra en mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie y iHeart Latino. Latinos, la próxima palabra no suena nada en inglés como lo dicen en español, pero todos lo tienen en la casa. Aspiradora en inglés se dice vacuum. Vamos a decirlo juntos, vacuum. Vamos por partes. La primera parte, importante, tiene ve, no ve. Tiene que decirlo como ve, como con los dientes o en el labio. V. Vac. Con K al final. Vac. A, a, vac. Y la segunda parte. Eum. Como eeuu o como Cardi B. Eum. Vacuum. Vacuum. Find your inner Cardi B. Vacuum. ¿Entendieron? Ahora quiero saber si tu marido lo está usando el vacuum en tu casa. Aprende inglés gratis con la gringa más latina, K-Marie y iHeart Latino. Escuchas el show donde todos practican la distancia social. Enrique Santos, música y entretenimiento. Por tú, 94.9. No sé si te lo han dicho antes. Uf, te grabaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 844, yes, Enrique, la llamada 4. Se gana un par de boletos para ver a Camilo en concierto el 22 de octubre en el Fillmore, Miami Beach. 844, yes, Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Hello. Buenos días. Buenos días, ¿tú eres fan de Camilo? Buenos días. Hola, hola. Sí, sí. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita de Camilo? A ver, ajá, cántanos algo. Tutu. Ya le dio un chint. Linda canción. ¿Aló? Aló. Sí, cántanos algo de Camilo. Me quedé en blanco. Me quedé en blanco. Es ok, Gina te está ayudando. Escúchala. Tutu, nadie como tutu, no es un sustitutu. Tutu, nadie como tutu, nadie sustitutu. Sorry, guys, me quedé como en blanco. I put you on the spot. Me encanta, Camilo. Bueno, vamos a dejar que Camilo te cante a ti. Tú no le tienes que cantar el 22 de octubre en el Fillmore, Miami Beach. Te acabas de ganar los boletos con tutu, tutu, noventa y cuatro, nueve. Gracias, Benito. I love you. Gracias. I love you back. Buenos días. Gracias por la sintonía. Gracias. Gracias, baby. Muchas gracias. Y que disfrutes este fin de semana que se acerca de Memorial Day. Ok, thanks for listening. Estamos activos. Good morning, 7.50. We're taking a quick break and we'll be right back. Buenos días. Cuando suena Maluma. ¿Qué está pasando, mi gente? Es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana. Pero, ¿qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal? Porque se considera un delito. Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast de Mary, debaten el tema de sus conversaciones en directo, en los foros de cannabis y en su web y redes sociales. No intentan o tratan de convencerte. Tampoco buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Entra en mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. Miquelove Ultra Pure Gold pone el sol en cada botella. USDA Certified Organic. Para celebrar Miquelove Ultra Pure Gold y la superestrella de la música latina Maluma. Colaboran para lanzar una nueva canción caliente con el sol mismo. Y quieren darle mil dólares en oro puro y boletos para el concierto en octubre. Regístrese en mia94.3.com. Miquelove Ultra Pure Gold es distribuido con orgullo por Brown Distributing Company. Quien siempre le recuerda que debe beber de manera responsable. Soy Dr. Andrea Russo, un cardiologista. Quizás estás esperando para hablar con tu doctor ahora mismo. Pero si estás teniendo un ritmo irregular, rechazo, rechazo, dolor de pez, corto de breath, fatiga o lightheadedness, no esperes. Esto podría ser una condición seriosa como atrial fibrillación, que te puede hacer más de cinco veces más probable tener una estrope. Si estás teniendo estos síntomas, no esperes. Talk to a doctor by phone, online or in person. Brought to you by Bristol Myers Squibb and Pfizer. Sirviendo B24 en la ventana del DMV número 7. Bien, Jim, somos los siguientes en la fila. Perfecto, todo va muy bien. ¿Te acordaste de la factura del teléfono celular? Sí, el certificado de nacimiento. Bien, tendremos el Real ID enseguida. Así es, listo para volar a la graduación de Carla y luego el gran partido. Gran trabajo realmente, Jim. ¿Está hablando solo? Sirviendo B25 en la ventana del DMV número 7. Esa es nuestra señal, Jim. Discúlpenos. Habla consigo mismo en preparación para el Real ID. Planifíquelo en dhs.gov-realid. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits, and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law and Order SVU Streaming Now. Mi Miami can count on AT&T's nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer. Con mi familia que me viene a visitar. ¿Qué mamita? Mi día de compras. Mi noche de fiesta. Mi reggaetón. Mi cortadito. Mmm, so good. Mi reporte de tráfico cuando voy en el palmero. It's not complicated. AT&T 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T Unlimited Starter Plan with Autopay and Paperless Bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Viernes. Run. Rocket Mortgage podría ayudarme a conseguir una hipoteca con una tasa de interés baja o un pago más cómodo. Además, tienen opciones de cash out para pagar deudas o hacerle arreglos o ampliaciones a la casa. Si buscas alcanzar tus metas financieras, Rocket puede. Llámalos al 800-969-8611 o visita rocketmortgage.com diagonal ES. Rocket. Llame para obtener información de los costos y las condiciones. Empresa hipotidaria y igualitaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS ConsumerAccess.org número 3030. The $10 Tastemaker from Pizza Hut. Stuck in traffic? Just think of all the delicious meat and veggie combinations. Whoops, got a little distracted there. Large, up to three toppings. Just $10. No one out pizzas the Hut. Deal not available in some locations. Exclusions apply. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Quien siempre le recuerda que debe disfrutar de manera responsable. Sirviendo P-24 en la ventana del DMV número 7. Bien, Jim, somos los siguientes en la fila. Perfecto, todo va muy bien. ¿Te acordaste de la factura del teléfono celular? Sí, el certificado de nacimiento. Bien, tendremos el Real ID enseguida. Así es, listo para volar a la graduación de Carla y luego el gran partido. Gran trabajo realmente, Jim. ¿Está hablando solo? Sirviendo P-25 en la ventana del DMV número... Esa es nuestra señal, Jim. Discúlpenos. Hable consigo mismo en preparación para el Real ID. Planifíquelo en dhs.gov-realid. Grab your gear. Workouts you'll love. We mean really love are here. Say goodbye to Workout Boredom with iFit, the premier fitness app that's more than one million members strong. With the iFit app, a personalized fitness journey is delivered directly to you wherever that may be. The beach, your living room, your backyard. Join celebrity fitness trainers who dispel expert advice and motivational mantras that will move you. Ready to do more with your workouts? Visit iFit.com slash activate to start your 30-day free trial today. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fuera un hecho. A Quiet Place Part 2. Clasifica la PG-13. Rocket Mortgage podría ayudarme a conseguir una hipoteca con una tasa de interés baja o un pago más cómodo. Además, tienen opciones de cash out para pagar deudas o hacerle arreglos o ampliaciones a la casa. Si buscas alcanzar tus metas financieras, Rocket puede. Llámalos al 800-969-8611 o visita rocketmortgage.com-es. Rocket. Llame para obtener información de los costos y las condiciones. Empresa hipotecaria y boletaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS. ConsumerAccess.org. Número 3030. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente, State Farm es. Con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente, State Farm es. Yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Papi, ¿cómo sigue abuela? Mantente conectado sin importar donde estés con el Lexus NX equipado con Android Auto. El Lexus NX, conecta con lo que te impulsa. Arriende el NX 300 de 2021 por 349 al mes por 36 meses con 1999 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llámenlo 800 USA Lexus para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el primero de junio de 2021. La app iHeartRadio es el número uno para la música, la radio y los podcasts. Todo en uno. Descubre un nuevo podcast de nuestra biblioteca de más de 350.000 titulos. Aquí hay una previsión de iHeartRadio. ¿Nos pensé de deslizar el teléfono, el computador, getting off the grid, leaving the stress behind? Well, in sunny California, Chris Smith sure did. Chris was cashing out of the successful ad company he created with his business partner, Ed Shin. Now, Ed is a father, a family man, a deacon in his church. The company had been making Ed and Chris a million dollars richer every month. Well, in theory. One of those partners took a lot of the money to Las Vegas and it never came back. Ruthless, diabolical greed to the extreme. I mean, that's really what this boils down to. We got to the point where we needed some answers. We needed to take some action. This has repeated itself throughout history and throughout time. There's been some guy in business with another guy and one of them is evil and ruthless and he kills him and takes his stuff. A killer I've come to know very well. I have the calls with the jail inmate. Oh, Matt. I'm sorry I've been out of touch these past few days. I'm Matt Guttman and our team at ABC News 2020 spent the past 18 months sifting through the case file. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve. Son simplemente que vienen del Estado y del gobierno. Número uno. Número dos. Te digo, el noventa y nueve por ciento de los médicos que yo conozco no vamos a decir use algo para dañar un cuerpo. Nosotros aquí estudiamos tantos años para para ayudarle a las personas, para poder que las personas salgan adelante y que tengan y que tengan salud para mí sentarme aquí y decir que la que nos tenemos que vacunar es por toda la evidencia que nosotros tenemos en los últimos años. La vacuna de la Tifoid, la vacuna del Small Pax, la vacuna del Chicken Pax. Esta vacuna te mejoran tu vida y podemos vivir largos años más y no y no enfermarmos como nos vimos con el COVID. Ahora, nosotros no nos pagan por esto. No he recibido ningún dinero de ninguna de estas compañías y mi punto es que yo te digo, si puedes, vacúnate. Te voy a pasar el teléfono de la persona que mandó el mensaje para que te cites con él para que se caigan a golpes. Moisés Issa, lo puedes seguir en el Instagram. Moisés Issa, DR Moisés Issa. Thank you, doctor, taking a quick break and we'll be right back. Esta es la madre de las estaciones, con el show más escuchado para música y entretenimiento, el show de Enrique Santos. Enfoquémonos en el mes de la concientización sobre STD, conociendo tu estado y uniéndonos al desafío SIP. Monarch Health Services y The SIP Challenge tienen como objetivo promover la conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual y las conversaciones sobre la salud y el bienestar sexuales. Participa publicando un video, foto o boomerang en tus redes sociales y usa los hashtags The SIP Challenge y Monarch Health y considera ser una donación para crear conciencia. Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Hola, soy el abogado Nelson Baez, con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámane a mí, Nelson Baez, 500-5555. Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana. ¿Pero qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal? Porque se considera un delito. Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast de Mary, debaten el tema de sus conversaciones en directo, en los foros de cannabis y en su web y redes sociales. No intentan o tratan de convencerte. Tampoco buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Entra en mmeri.famu.edu. De nuevo, mmeri.famu.edu. Mary, edúcate. Aprende. Miquelob Ultra Pure Gold y Maluma tienen un motivo para celebrar. Este nuevo lanzamiento ofrece una sensación de renovación que durará mucho más allá de la hora dorada. La nueva canción de Maluma, Ruma, puro oro anthem, se combina con la asociación de Miquelob Ultra Pure Gold y la sostenibilidad. Además, regístrese para ganar mil dólares en Pure Gold y boletos para el concierto de octubre en Mia94.3.com. Distribuido con orgullo por Brown Distributing Company, quien siempre le recuerda que debe disfrutar de manera responsable. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. A favor o en contra, eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero, ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast Mary debaten en directo este tema, también en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte, no buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. Hola, mi nombre es Bill y conduzco un camión. Mi camión pesa 80 mil libras. Cuando me pasas a mi derecha, no puedo verte. Mantente alejado de mis puntos ciegos y solo pásame por mi izquierda y nunca te quedes junto a un camión o autobús grande. Recuerde, comparta siempre la carretera con vehículos comerciales. Un mensaje que le trajo el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Papi, ¿cómo sigue abuela? Mantente conectado sin importar donde estés con el Lexus NX equipado con Android Auto. El Lexus NX. Conecta con lo que te impulsa. Arriende el NX300 de 2021 por $349 al mes por 36 meses con $1,999 al firmar. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Llama al 1-800-USA-Lexus para detalles de la oferta y precio. No todos califican oferta válida solo en la zona sur y termina el 1 de junio de 2021. Oh, 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 Rally. ¿Tu vehículo no frena como debería? Visita tu tienda o Rally Auto Parts durante las ofertas de primavera y ahorra al comprar balatas, rotores, fluidos, desengrasantes y más. Nuestros expertos en autopartes te ayudarán a encontrar todo lo que necesites. Realiza tus compras en tu tienda más cercana o en O'ReillyAuto.com Oh, 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 O'Reilly Auto Parts Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por tu 94.9. No tengo amor, soy tu amigo. Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu 94.9. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. Tiene que ser una de mis artistas favoritas. Como mujer, me encanta. She's complete Dua Lipa. I love her. 8.51. Good morning, Gina. It's a Wednesday. Are you going to the beach? Eres, sí, pero más tirándole como para el fin de semana. Hoy no, hoy todavía es ombliguito de la semana. Déjame que pase el, no sé, jueves. Ya me voy organizando a ver para dónde apunta el Guarache. Bueno, para la beach se va mucha gente, pero con Royal Caribbean, que ha recibido ahora la autorización. Entonces, buena noticia del CDC para iniciar cruceros de prueba en Estados Unidos. Freedom of the Seas. Pero tienes. Comenzará viajes de prueba en Estados Unidos. Yo he viajado en the Freedom of the Seas. Pero, ¿cuál es el pero, Gina? Ajá. Tiene sus características. Fíjate que las personas tienen que ser mayores de 18 años. Deben de ser evaluados de síntomas del COVID-19 antes de subir a la embarcación. Y también se tienen que hacer una prueba de COVID cinco días después de haber desembarcado. Y algo peculiar, Enrique, que me llamó la atención, es que no, no es necesario que estén vacunados. Sabes, que siempre ha habido esta controversia, sobre todo en el estado de la Florida, en que el gobernador dice, yo no quiero que la gente le prohíban entrar o viajar porque no se han vacunado. Bueno, pues Royal Caribbean está aceptando eso. Y digamos que esto es de prueba. Por eso se le ha llamado así. A ver, ojalá que la gente no regrese enferma, ¿no? O contagiada. La pregunta que yo tengo, que si en los cruceros van a seguir con el Red Red Wine y los Cablis Subdances, para que todo el mundo, y que, tú sabes, se emborrache, a los 10 minutos de montarse, te empiezan a, they start loading you with piña coladas y empiezan a... Así suena, ¿no? 8.53 minutos, we'll be right back. Buenos días. La gente se acuerda de la madre de Enrique Santos cada vez que escuchan a este hijo. ¡Qué huelagrán! Hijo de su buena madre. El show de Enrique Santos. Música y entretenimiento. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now. But if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Michelob Ultra Pure Gold y Maluma tienen un motivo para celebrar. Este nuevo lanzamiento ofrece una sensación de renovación que durará mucho más allá de la hora dorada. La nueva canción de Maluma, Ruma, puro oro anthem, se combina con la asociación de Michelob Ultra Pure Gold y la sostenibilidad. Además, regístrese para ganar mil dólares en Pure Gold y boletos para el concierto de octubre en Mia94.3.com. Distribuido con orgullo por Brown Distributing Company, quien siempre le recuerda que debe disfrutar de manera responsable. Sirviendo B-24 en la ventana del DMV número 7. Bien, Jim, somos los siguientes en la fila. Perfecto, todo va muy bien. ¿Te acordaste de la factura del teléfono celular? Sí, el certificado de nacimiento. Bien, tendremos el Real ID enseguida. Así es, listo para volar a la graduación de Carla y luego el gran partido. Gran trabajo realmente, Jim. ¿Está hablando solo? Sirviendo B-25 en la ventana del DMV número... Esa es nuestra señal, Jim. Discúlpenos. Hable consigo mismo en preparación para el Real ID. Planifíquelo en dhs.gov-realid. Grab your gear. Workouts you'll love. We mean really love are here. Say goodbye to workout boredom with iFit, the premier fitness app that's more than 1 million members strong. With the iFit app, a personalized fitness journey is delivered directly to you wherever that may be. The beach, your living room, your backyard. Join celebrity fitness trainers who dispel expert advice and motivational mantras that will move you. Ready to do more with your workouts? Visit iFit.com slash activate to start your 30-day free trial today. Peacock is streaming your favorite shows. Movies, live sports, breaking news, exclusive originals, and every live WWE pay-per-view. It's The Office, Chrisley Knows Best, and Peacock original shows like Punky Brewster. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Albert, what are you drinking in that Cumberland Farms cup? Uh, Cumberland Farms large iced coffee. But we have iced coffee here at our cafe, and you get an employee discount. But I love the rich flavor of Cumberland Farms coffee, and it's only 99 cents any size. So what about frozen coffee? Well, Cumberland Farms frozen cold brew is delicious too, and 99 cents any size. Hmm, run over to Cumberland Farms and get me a large iced coffee, but have them put it in one of our cafe cups. Cool off at Cumberland Farms with a delicious iced coffee or frozen cold brew for just 99 cents any size, plus applicable tax. Me and Miami can count on AT&T's nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer. Con mi familia que me viene a visitar. Mi día de compras. Mi noche de fiesta. Mi reggaetón. Mi cortadito. Mmm, so good. Mi reporte de tráfico cuando voy en el palmero. It's not complicated. AT&T 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T Unlimited Starter Plan with auto pay and paperless bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. Egglands Best. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. Rocket Mortgage podría ayudarme a conseguir una hipoteca con una tasa de interés baja o un pago más cómodo. Además, tienen opciones de cash out para pagar deudas o hacerle arreglos o ampliaciones a la casa. Si buscas alcanzar tus metas financieras, Rocket puede. Llámalos al 800-969-8611 o visita rocketmortgage.com-es. Rocket. Llame para obtener información de los costos y las condiciones. Empresa hipotecaria y bonitaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS. ConsumerAccess.org. Número 3030. Aprende inglés gratis con la gringa más latina Kay Marie y iHeart Latino. Latinos, cuando yo voy a una tienda donde vende como café y donas y pastries, no sé qué, yo escucho a la gente diciendo donut incorrectamente. Te voy a enseñar. Cuando vas a pedir una dona, suena muy similar en inglés. ¿Ok? Es muy fácil. Solo tienes que ponerte un té. Vamos a decirlo juntos. Donut. Instead of donut, vas a decir donuts. Solo tienes que poner el té. ¡Fácil! Celebra el evento de primavera con cero interés y cero depósito. Comienza tu compra en línea en miamilakesautomall.com Loud & Live presenta Camilo, Mis Manos Tour. Cantando juntos por primera vez este 21 y 22 de octubre en el Fillmore Miami Beach. No es vida de rico. Boletos ya a la venta en ticketmaster.com Estrenando su primera gira Mis Manos Tour. La tribu se va de tour y llegará a Miami. ¿Por qué? Camilo, 21 y 22 de octubre en el Fillmore Miami Beach. Compra tus entradas en ticketmaster.com Una presentación de Loud & Live. Prepárate para lo que es real. Todo el año en SeaWorld. Adrenalina real en tus atracciones favoritas. Conexión real con animales que inspiran. Alegría real con tus personajes favoritos de Sesame Street. Y emoción real con eventos electrizantes y entretenimiento en vivo a lo largo de todo el año. Sé testigo de cómo estamos haciendo tu visita más segura con capacidad limitada y mucho más en SeaWorld.com Obtén descuentos en línea por tiempo limitado en SeaWorld.com Aplican restricciones. Recargas gratis hoy hasta el sábado Majority el primer banco móvil para cubanos está dando 20 dólares cuando envías 20 en recargas a Cuba, Florida no te lo pierdas envía 20 y recibirás 20 de vuelta en tu cuenta Majority hoy hasta el sábado de 10 a 5 ve a cualquier local de Majority como Rey Chávez o Price Choice en Hialeah Regístrate y envía 20 en recargas y recibirás 20 de vuelta envía las recargas más baratas a Cuba con Majority más información en Majority.com Gracias a Xfinity Internet que ofrece Wi-Fi más rápido que un gig Ricardo está disfrutando su juego de VR online como un verdadero ninja y esta es María video chateando con sus cuatro mejores amigas y compartiendo cool outfits desde su closet y conozcan a Carlita haciendo streaming de un concierto mío High five Carlita Yeah y esta es su mamá tomándose un descansito de ser mamá poniéndose al día con sus series favoritas y tu internet puede hacer esto entérate más sobre Wi-Fi de velocidades geek o empieza con Xfinity Internet por solo 20 dólares al mes por 12 meses con contrato de un año además pregunta sobre nuestras velocidades dos veces más rápidas que AT&T llama al 1-800-333-30010 o visítanos hoy requiere suscribirse a facturación electrónica y apagos automáticos oferta termina 622-2021 aplican restricciones limitada a nuevos clientes de performance starter internet 50 Mbps aplican cargos por cancelación temprana cargos por equipo impuestos y tarifas son extra y sujetos a cambios después de la promoción aplica las tarifas regulares encuentra los sabores de tu tierra al mejor precio paleta de cerdo fresca entera USDA inspected 79 centavos la libra aceite más sola 96 onzas 6.99 válido hasta el primero de junio en seranos hey te habla julio producer y te tengo buenas noticias seguro que ahora mismo estás en el carro pasando por las gasolineras diciendo que cara está la gasolina men no te quejes más que te tengo la solución con la aplicación get upside puedes ahorrar en gasolina y también ganas un reembolso cada vez que pones gasolina al carro es sencillo solo baja la aplicación get upside usa el código julio y tu primera vez recibe hasta 50 centavos por galón y cada vez que vuelves a reponer te llevas hasta 25 centavos por galón cada galón de gasolina viene con un reembolso otra buena noticia es que puedes cambiar los reembolsos cuando quieras por paypal tarjeta de regalo de amazon o apple incluso hasta por un cheque ahorra gasolina descargando la aplicación get upside es gratis y recuerda usar el código julio y recibe hasta 50 centavos por galón la primera vez y 25 centavos cada vez que pongas gasolina no pierda más tiempo ahorra dinero en gasolina y baja la aplicación get upside enrique santos tiene la vacuna que necesitas pura música y entretenimiento tu noventa y cuatro nueve o el bienestar de la gente que tú como colombiano cuál es tu preocupación primordial en estos momentos para colombia enricito principalmente colombianos nunca nunca sabiendo las leyes constitucionales de colombia nunca se va a poder volver ni como cuba ni como venezuela que dios te oiga ojalá ojalá porque la ley constitucionalmente no se puede volver que ellos quieran trabajar la ignorancia del colombiano porque el colombiano discúlpame pero en cierto modo es muy ignorante porque no lee es muy desletreado entonces la gente se guía por lo que supuestamente les dice me preocupa el futuro de mi país pero que no tenga una oportunidad digamos de avanzar de surgir de salir adelante con un beneficio para todos los colombianos eso me preocuparía gracias hermanos sigo opinando de mi entrevista con el expresidente Álvaro Uribe que ha provocado muchos comentarios en pro y en contra de él también lo puedes ver completamente en facebook enrique santos en facebook aquí en instagram enrique santos también puedes seguir la conversación buenos días enrique santos le desea muchas felicidades en el mes de las madres el enrique el show de enrique santos música y entretenimiento I'm Dr. Andrea Russo a cardiologist maybe you're waiting to talk to your doctor right now but if you're having an irregular heartbeat heart racing chest pain shortness of breath fatigue or lightheadedness don't wait this could be a serious condition like atrial fibrillation which can make you about five times more likely to have a stroke if you're having these symptoms don't wait talk to a doctor by phone online or in person brought to you by Bristol Myers Squib and Pfizer Michelob Ultra Pure Gold y Maluma tienen un motivo para celebrar este nuevo lanzamiento ofrece una sensación de renovación que durará mucho más allá de la hora dorada la nueva canción de Maluma Ruma puro oro anthem se combina con la asociación de Michelob Ultra Pure Gold y la sostenibilidad además regístrese para ganar mil dólares en Pure Gold y boletos para el concierto de octubre en Mia94.3.com distribuido con orgullo por Brown Distributing Company quien siempre le recuerda que debe disfrutar de manera responsable Introducing Peacock the new free streaming service from NBC Universal it's hit movies current shows live sports trending bits and timeless hits and that's why you can't not watch Peacock watch for free upgrade for more stream now at Peacock TV.com Law and Order SVU streaming now buscas ahorros este año búscalos en Allstate ahora puedes obtener la calidad que necesitas al precio que buscas de hecho conductores que se cambiaron a Allstate ahorraron un promedio de 718 dólares baja tus tarifas no tus expectativas visita Allstate.com o llama a un agente para una cotización ahorros promedio anuales al cambiarse a auto reportados por nuevos clientes encuestados que ahorraron con Allstate en 2019 en muchos estados los precios varían basados en como compras sujeto a términos condiciones y disponibilidad poisa solo en inglés Allstate me Miami can count on AT&T's Nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer con mi familia que me viene a visitar mi día de compras mi noche de fiesta mi reggaeton mi cortadito mi reporte de tráfico cuando voy en el palmero it's not complicated AT&T 5G is fast reliable and secure and now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line that way you stay connected to everyone and everything that's yours visit your Miami AT&T store for more details AT&T may temporarily slow data speeds of the network is busy price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill taxes and fees extra other charges usage and restrictions apply 5G requires compatible device and not available everywhere nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Eglans Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Eglans Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces ¿por qué no los mejores huevos? solo Eglans Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos Viernes Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 clasificada PG-13 Rocket Mortgage podría ayudarme a conseguir una hipoteca con una tasa de interés baja o un pago más cómodo además tienen opciones de cash out para pagar deudas o hacerle arreglos o ampliaciones a la casa si buscas alcanzar tus metas financieras Rocket puede llámalos al 800-969-8611 o visita rocketmortgage.com diagonal es Rocket llame para obtener información de los costos y las condiciones empresa hipotecaria y unitaria autorizada en los 50 estados en MLS consumeraccess.org número 3030 Macy's Star Money Bonus Days are happening now it's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card or for every $100 spent with a bronze membership shop Summer Styles and get rewarded with Star Money now through May 31st Macy's Star Rewards it's how we love you back visit Macy's.com slash Star Money for exclusions and details the tomorrow I think I'll treat myself to McDonald's breakfast and if I go to bed early it's kind of like morning comes a lot faster deal there's a deal for every moment on the McDonald's $123 menu order ahead on the McDonald's app and get all your favorite breakfast items like sausage McGrittles sausage McMuffin and hash browns for just a few bucks McDonald's I'm loving it prices and participation may vary cannot be combined with any other offer or combo meal introducing a brand new line of Flex Power Tools exclusively at Lowe's a top pick for pros on the Lowe's list for innovation this high performance power tool line has everything a pro like you needs industry leading battery technology delivering 20% more power a longer run time and faster charging too shop in store online at Lowe's.com Lowe's the new home for pros versus national home centers for Flex 24 volt Flex 24 volt batteries compared to 18 volt 20 max batteries utilizing the same cells US only the free iHeartRadio app is number one for music radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles here's an iHeartRadio podcast preview season five of revisionist history where we lurch once again from the sublime to the ridiculous with stops along the way for digressions of great importance like nachos and its opposite so nachos being like the joy that your children give you and this word being yuchas yeah the one that you give them this is a season of yuchas on revisionist history where i bring you some joy plus a whole lot of serious things as well like how do we remember those who have suffered and how do we remember those who brought suffering into the world i'd rather have somebody who was real stupid but did something and even who was wrong he did something than have somebody who would vacillate and do nothing season five has lots of things on art museums because art museums turn out to be very strange not to mention a little bit of Howard Hughes some Vincent van Gogh Smaug the Dragon even Andy Warhol he said if everyone's not a beauty then nobody is that is the perfect illustration of the particular condition wonderful condition of the hoarder oh my god yes is not beautiful then no object is right oh my god that's haunting revisionist history season five listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one app Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo wait a minute yo no sabía que walmart vendía langostas got the seafood department in the supermarket side no 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 langostas pues iban a los restaurantes pero ya con esto pero no debería sorprendernos if ikea sells what do you call meatballs but they're swedish the horse meatballs tienes que armarlo tú mismo viene con instrucciones a mi me salen medio cuadradas las albóndigas pero bueno bueno te sale igual que el cuerpo conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos punto com The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Hey, you know the world's kinda in a real scary place right now with the horrible stories we hear about every week I'm Robert Evans I'm a journalist and I cover the international fascist movement and in 2019 July of that year I decided to do something a little bit different instead of covering horror I wanted to go look for hope and I found it in a place you might find kind of unlikely northeastern Syria the region I visited is known as Rojava and when the western media covers it they mostly just refer to these people as the Kurds since 2013 a loose alliance of revolutionaries over there have been fighting No, no, no no toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9 No te has ido de mi vida vida mía pero ya te extraño Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith Ball y Baez nosotros representamos víctima de accidente en mi carrera yo he ayudado mi cliente en recuperar millones de dólares si has sido lesionado en un accidente llama a Smith Ball y Baez yo le puedo explicar su caso en su idioma llámane a mí Nelson Baez 500 5555 Amigos soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments a favor o en contra eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana pero cuáles son los datos importantes sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC o que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana en el podcast Mary debaten en directo este tema también en sus foros de cannabis web y redes sociales ellos no intentan o tratan de convencerte no buscan que te pongas de su lado solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal escucha aprende y saca tus propias conclusiones en Mary visita mmeri.famu.edu mmeri.famu.edu Mary edúcate aprende habla michelob ultra pure gold y maluma tienen un motivo para celebrar este nuevo lanzamiento ofrece una sensación de renovación que durará mucho más allá de la hora dorada la nueva canción de maluma ruma puro oro anthem se combina con la asociación de michelob ultra pure gold y la sostenibilidad además regístrese para ganar mil dólares en pure gold y boletos para el concierto de octubre en mia94.3.com distribuido con orgullo por brown distributing company quien siempre le recuerda que debe disfrutar de manera responsable I'm Dr. Andrea Russo a cardiologist maybe you're waiting to talk to your doctor right now but if you're having an irregular heartbeat heart racing chest pain shortness of breath fatigue or lightheadedness don't wait this could be a serious condition like atrial fibrillation which can make you about five times more likely to have a stroke if you're having these symptoms don't wait talk to a doctor by phone online or in person brought to you by Bristol Myers Squibb and Pfizer mi Miami can count on AT&T's nationwide 5G to help stay connected to the best things Miami has to offer con mi familia que me viene a visitar mi día de compras mi noche de fiesta mi reggaetón mi cortadito mi reporte de tráfico cuando voy en el palmero it's not complicated AT&T 5G is fast reliable and secure and now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line that way you stay connected to everyone and everything that's yours visit your Miami AT&T store for more details AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill taxes and fees extra other charges usage and restrictions apply 5G requires compatible device and not available everywhere te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con este delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos viernes los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 clasificada PG-13 con la aprobación verificada de Rocket Mortgage pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños si busca ser la que mande en las negociaciones Rocket puede llama al 800-969-800 o entra a Rocket Mortgage punto com diagonal ES Rocket aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos se aplican condiciones empresa hipotecaria igualitaria autorizada en los 50 estados en MLS Consumeraxis punto org número 3030 Macy's Star Money bonus days are happening now it's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card or for every $100 spent with a bronze membership shop summer styles and get rewarded with Star Money now through May 31st Macy's Star Rewards it's how we love you back visit macy's.com slash Star Money for exclusions and details getting ready for Memorial Day weekend start by shaping up your lawn with a little help from Lowe's and Craftsman a brand you can count on Craftsman has push mowers and self-propelled rewards walk-behind mowers made to take on every kind of lawn and at Lowe's you'll find all the accessories and attachments you need we're your one stop for all things Craftsman make your lawn the best it can be check out Craftsman Mowers in store online or through our app Lowe's home to the best part of summer US only if we go to page 11 in the presentation you'll see that you'll see we're on target to meet our quarterly some things never change like nobody can resist popping plastic bubbles and Geico saving folks lots of money on their car insurance as I was saying we're on target to meet excuse me Miss Miss Hansen sorry almost done 15 minutes could save you 15% or more Aurozone tiene más formas para que termines el trabajo a tu manera por eso Aurozone te ofrece el servicio recoger gratis puedes ordenar en línea y recogerlo en más de 5600 tiendas algunos trabajos pueden esperar por eso Aurozone te ofrece entrega gratis al día siguiente en órdenes de más de 35 dólares con el servicio de entrega gratis el día siguiente disponible con más de 100 mil partes incluyendo trabajos como cambio de balatas y rotores visita hoy mismo Aurozone.com Get in the sun Aurozone The free iHeartRadio app is number one for music radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Hi everyone this is Leah Remini I'm joined by Mike Rinder Hello everyone happy to be back Yes so we are about to embark on a new adventure this podcast and this podcast is dedicated to Scientology's fair game which is a policy written by L. Ron Hubbard in the 50s Scientology claims it doesn't exist these are the dirty tricks of Scientology where they destroy people their enemies their perceived enemies basically it's what Mike anybody who says something that's the truth about Scientology Yeah that's right Leah anybody that they perceive and describe as an enemy and an enemy in Scientology terminology means anyone that says things that we don't like anyone that asks questions that we don't like and this doesn't mean that they have to be a Scientologist doing this Oh no this could be a journalist doing a story you could have been abused by Scientologists went to the these are all people who fall under the category of fair game if you do a welfare check on a family member and you're not a Scientologist you are fair game to Scientology so what Scientology does is they just follow the policies written by L. Ron Hubbard under the fair game policy of destroy and that's what they've been doing for five decades they continue to do it and I thank God that we have a forum to talk about this now in a way up to date minute to minute what Scientology has been doing so we'll tell you the history of fair game but also tell you about what's going on today what they're doing to people what they're doing to victims and to silence them from speaking listen to Scientology fair game on the iHeartRadio app or wherever you listen to podcasts listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one find your iHeartRadio everywhere there are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home and on the go beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com here's another way to connect to iHeartRadio Sonos Speakers activate iHeartRadio within Sonos to access all your music radio stations and podcasts or even easier look on the player screen in the iHeartRadio app for the available connections icon then you can cast directly to your Sonos network and control the Sonos experience directly from within the iHeartRadio app if you've got Sonos speakers throughout your house you have iHeartRadio throughout your house too iHeartRadio everywhere you want to listen including in your home with the iHeartRadio Sonos integration check it out for free now iHeartRadio anywhere you want to listen iHeartRadio is there iHeartRadio el sonido de tus hits el sonido de hoy tu 94 9 número 1 para hits de hoy deja de mentir tu iHeartRadio